Bueno, Sergio Velázquez aquí nos contó en el bloque anterior que lo que más acerca a lo que podemos de manera realista aspirar es el proyecto de Pacha Querida, que es el voto preferencial, poder desbloquear, pero dice que no le gusta que sea opcional, sino que sea obligatorio. Lo veremos el jueves. Esto requerirá de urnas electrónicas en su carácter de analista de sistema, antiguo analista de sistema. Sí, soy de la primera promoción. De la primera promoción. Bueno, ¿es confiable el sistema electrónico? Sí, señor. Es absolutamente confiable el sistema electrónico. Tanto es así que los bancos, todo el sistema financiero del mundo transita sobre tecnología igual. Pero acá estamos hablando de política y de bandidos que quieren torcer elecciones. También en el área financiera están llenos de bandidos y entre ellos no se pisan el poncho. Pero digo, ¿se tiene miedo de que se hackee? No, no. Eso también hay que tener en cuenta de que todos los equipos electrónicos no están en la nube, no están en internet, no están enlazados. Solamente se enlazan al final para enviar los resultados. ¿A cada equipo está individual? Individual. Pero si, pero alguien en el depósito del TSJD puede tocar las máquinas. Tocarlas puede, pero están auditadas. Están todas auditadas. O sea, usted dice, voto electrónico, sí, es posible. Es posible y debe ser, debe ser, no hay de otra, no hay de otra. ¿Usted no comparte la falta de confianza que tienen algunos? No, en absoluto porque depende. Y te voy otra vez al tema financiero. No hay estafas. Y cuando las hubo. Se descubrieron. Se descubrieron. ¿Y cómo fueron? Falla de la tecnología, no. Fueron compras. Es mafias de comprar, te compro o te robo. Seres humanos. Sí, te robo tu pin. Sí, seres humanos que se meten. Así mismo es. Eso dicen que... Lo que tiene el electrónico que deja rastro. También. Y depende cómo se diagrama todo el sistema. O sea, los partidos tienen que controlar con personal idóneo ahí donde están las urnas electrónicas. Así mismo. Y tiene que haber servidores en todos los partidos políticos. Pero usted recomienda el sistema electrónico. Sin igualdad. ¿En qué año se recibió como analista de sistemas? 70 y algo. Bueno, de la primera promoción cuando estaba en pañales la tecnología. Mi compañero es Raúl Jägger. Muy bien. Sergio, le agradecemos mucho su visita. Ha sido un placer, señor. Usted lleva mucho tiempo de lucha. Ojalá que vea un resultado el próximo jueves. Aunque no lo vea, si el país avanza, estaré feliz. El próximo martes Guillermo Domanisky estará nuevamente en este que es su espacio, periodísticamente, a través de las pantallas de ABC TV. De mi parte, ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en cualquier momento.